Intermedio clase mediero Mamá me dice pollito Mamá me dice beca Cuando el papá nos ha dotado mamá se desmayó ¿Cómo están mis queridos crononautas? Si les menciono el nombre Max Headroom seguro no les suena a nada Pero este nombre, además de ser el título de una medianamente exitosa serie de los ochentas Representa uno de los primeros eventos de terrorismo digital en los Estados Unidos La noche del 22 de noviembre de 1987 Mientras la gente disfrutaba del resumen del Chicago Detroit en la cadena WGN La programación fue interrumpida En aquella ocasión apenas una imagen se veía Era una persona con una máscara y lentes Pero no se escuchaba nada Cuando la gente intentaba identificar quién era el de la máscara Parecía ser el mismo personaje de la televisión Max Headroom Un par de horas después A las once y cuarto de la noche Durante la transmisión de Doctor Who Pero ahora en la cadena WTTW El hackeo se completó El mismo hombre Con la misma máscara Ahora sí se escuchaba Aunque no se le entiende muy bien Con el tiempo se ha podido entender varias cosas Por ejemplo, su odio al comentarista Chuck Zersky Su amor por la Pepsi El dolor que le causaban las hemorroides Y un poco de masoquismo televisivo Mientras alguien más lo nalgueaba Después de un minuto y treinta y tantos segundos La transmisión regresó a lo normal Sobre lo que pasó en aquella ocasión Hay varias teorías Las dos más aceptadas son que era un ex empleado de la cadena WGN Que se estaba vengando por un despido o alguna injusticia O que eran unos ciberhackers Protestando contra Reagan Y la utilización de la televisión Como un medio para infundir miedo Yo les puedo decir que lo más seguro Es que fuera la primera No solo por el conocimiento De cómo funcionaban los sistemas análogos De las cadenas televisivas Sino porque ambos transmisores Estaban en la torre Sears Y también se conocían los horarios de menor vigilancia Es así, mis queridos clase medieros Que aun cuando no se sabe qué pasó El mito de Max Headroom Continúa siendo uno de los más analizados De los últimos años Y solo por un par de minutos de interrupción Si quieren saber más Consulten a su conspiranoico local Basura Andro Troglovita Apestoso Escremento Baboso Apestoso Volgar Inútil Eres un torpe Menso Tonto Parásito Rata Rata Destiércol Come basura Cretino Inútil ¡Eres un torpe animal! ¡Vendido! 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 ¡Embárrate en la mano! Bienvenidos, ¿cómo están? Deportes desde el sofá La Escuela Nacional de Claves y Medieros Yo soy Rich Gracias por acompañarnos Vamos a darle ¿Qué difícil resulta luego Tratar de ver Y apoyar un deporte en tu país Si todo lo que ves en la televisión nacional Simplemente es fútbol? ¿Sabían que la LNBP Nuestra liga de básquetbol profesional Lleva semanas en su temporada 2021? ¿O de menos? ¿Sabían que dicha liga existe Desde hace varios años? Alrededor de 20 Un poco más ¿Sabían que los mayas Bicampeones de la LFA Se mudaron a Puebla? ¿O que tampoco tendremos temporada de ellos Por este año Por lo que se está viviendo A nivel mundial? ¿O mencionar dicha pregunta otra vez? ¿Sabían que la liga de fútbol americano existe? ¿Sabían que la LNB Acaba de anunciar una liga invernal Para apoyar los talentos jóvenes En nuestro país? ¿O que en México se juegan dos ligas de béisbol? ¿O las diferencias entre estas? ¿Sabían que hay Más de dos empresas de lucha libre en México? ¿O que hay funciones todas las semanas Pero que lo que vemos en televisión Tienen unos retrasos espantosos De repente? Bueno Tal vez esto deberían saberlo Porque ya lo mencionamos en una cápsula Pueden ir a verlo Pero bueno Mi punto es La falsa difusión del deporte nacional Lastima a todos Tanto a los deportistas Como a los aficionados Si hay quienes defenderán De fútbol a muerte Y saldrán con sus críticas tontas Y sus comentarios de Es que eso no es deporte No, 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 no Esto No es deporte Como ya lo habíamos mencionado En otra cápsula Que también pueden ir a verlo Simplemente es darse cuenta Que en realidad Muchas personas Y mucha gente Disfruta asistir Y practicar Muchos otros deportes Más allá del fútbol Y sí A menor medida Pero es voltear Quienes que sepan De la existencia de la liga De fútbol americano Y ahí hay uno de mis puntos ¿Quieres ver a los leñadores Contra la fuerza regia? Pues busca en qué canal Se ve bien Porque luego Las transmisiones Que vemos por televisión Es probable Que el tiktok De tu primo De 12 años Tiene mejor definición Y calidad de video ¿Quieres ver la triple A? Pues busca en tu canal De cable Predilecto Y en el único que pasan No sé si en realidad Siguen pasándolo En televisión abierta Y también considera Que el evento Que estás viendo Ya en dicho canal O en YouTube Tiene alrededor De dos semanas Eso sí No sean eliminatorias Mundialistas O torneos Continentales Pedorros O hasta Se hacen por lo que sea Por pasarte las ligas De fútbol De Estados Unidos O cualquier liga Europea Y por qué no Aparte de la liga MX Esta Liga de expansión Que absolutamente A nadie le importa Porque sigue siendo Una falta de respeto A los jugadores Y a las instituciones Bueno Excepto a aquellas Que son franquicias Y no a las verdaderas Instituciones Se les deberían Dar más respeto Sí Vemos que pasan La NFL Pasan la MLB Pasan la NBA Pero no es la misma Atención que se le ponen A las contrapartes Nacionales Es solo ver Y pensar en ello La excusa Es que no se vende igual Siempre va a aparecer Y va a ser lo primero Que te argumenten Pero bueno Y si lo vemos Tal vez como Tal vez voy a vender Más Y la calidad Va a subir Si la gente En realidad Se fijara más Porque le estamos Dando más difusión Es pensar a futuro Pero muchas veces La ideología De las personas Es en el momento ¿No creen? Bueno Ya le dimos Mil vueltas A todo esto Y mi única queja es Pasen más cosas Maldita sea Y dejen de pasar Solo el fútbol mexicano Que en realidad Va bastante penito Tenemos más deportes Explótenlos Expónganlos E invitan a la gente A verlo Seguro todo cambiará Si se apoya Todo como es debido En fin No se que piensan ustedes Pueden darnos Sus comentarios Opiniones O sugerencias En Instagram y Twitter En Arroba Deportes Guión Bajo Sofa O en Facebook Facebook.com Diagonal Deportes Desde el Sofa Muchísimas gracias Por acompañarnos Esto es La Escuela Nacional De Clase Medieros Yo soy Rich Deportes Desde el Sofa Ahí se ven Oye Has notado Que el cuarto De la virginidad De Rich Es como Como un cuarto De un adolescente Gringo Fin del intermedio De un adolescente 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 ¡Gracias!